Policías viales del Estado atendieron denuncias ciudadanas y procedieron al retiro de individuos que operaban violentamente como limpiaparabrisas en la carretera federal 175, a la altura del crucero de la experimental. En el operativo participaron 11 unidades policiales, aseguraron recipientes con líquidos jabonosos y jeringas, que presuntamente este grupo de sujetos utilizaba para inyectarse heroína. Muchos automovilistas se quejaron de la conducta violenta que asumían los limpiaparabrisas, que prácticamente imponían una cuota a conductores y quienes se negaban a pagarla recibían agresiones. La policía vial dijo que no permitirá el reingreso de este grupo de personas al crucero de la experimental. Con información de MBM Televisión.